Plana y tal. Sí que es cierto que mucha gente dice, vale, hay una caja. No es tan bonito como un cello, que no hay melodía, pero es que sí que se le puede sacar mucho a una caja, aunque sea plano. Las dinámicas, los acentos, los fuertes y pianos, una serie de cosas que no solo tienen que ver con la técnica, sino con la interpretación también. ¿Cuál es tu instrumento preferido de todos los de percusión? ¿La caja? Los timbales, diría. Los timbales. Además, es que la percusión es un instrumento muy visual. Los percusionistas están detrás, mientras toda la orquesta está sentada. Ellos están de pie. Y cuando uno toca un platillazo, enseguida el público lo ve. ¿Se va a encender alguna lucecilla más para Noel? Como sea muy bruta, le doy tres. ¡Siete luces! ¡Muchas gracias, David! Bueno, lo has conseguido, ¿eh?